¡Bienvenidos a La Selva! ¡Diez años de vacaciones! Llega Nicolás. Nicolás, diez años de vacaciones. Además, el kit de Filco completo, Nicolás, te lleva a los tres changos llenos de supermercados. Díaz, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Sos tímido a full? No, más o menos. ¿Sí, no? Más o menos. Más o menos. Bueno, los nervios, la tele y eso. Sí, la tele. ¿A qué te dedicas? En este momento estoy desocupado. ¿Y trabajabas en qué? Soy técnico químico y trabajé en un taller 11 años. ¿Y estás sin laburo? Estás sin laburo desde el 2015. Sí, del A. Y ahora estoy organizando viaje de pesca, pero son changos. ¿Cómo viaje? Ah, organizás viaje de pesca. ¿La llevas a la gente a pescar? Exacto, querés venir a pescar. ¿Qué sale? ¿Una lanchita? Hacemos excursiones en la isla. Por eso, pero ahí... O al mar. ¿Eh? O al mar. Ah, al mar. O sea, van y se meten muy adentro. Y depende del guía que te lleve, mil, dos mil, tres mil metros. ¿Con quién viniste? Con mi señora. ¿Con tu señora esposa? Sí, todavía no es esposa, pero es mi señora. Es tu señora. ¿Y cómo es llamada? Soledad. Hola, Soledad. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, no, sos tímida. Qué vestido, Soledad. Sos tímida. Re tímida. Sí, un poco. No, son los dos re tímidos. Claro, lo que pasa es que me parece que vos al lado de ella sos estrope. ¿Y por qué tan tímida Soledad? ¿Siempre fuiste así o ese...? Sí, no, siempre fuiste tímida. Siempre. ¿Y cómo se conocieron? Por internet. Por internet. Ah, por internet. Bien de tímida también. O sea, porque internet en eso te ayuda. Igual avanzó ella. ¿Eh? Avanzó ella. ¿Avanzaste vos, Soledad? Sí, yo. ¿Sí? ¿Cómo? Y hablamos mucho tiempo y estuvimos hablando hasta que un día me dijo, o me venís a conocer o no perdamos más tiempo. Vos sos un nabo, claro. Más o menos. Viste que en un momento uno se siente así. Soledad, ¿y la primera salida dónde fue? A San Miguel, a una plaza. ¿Qué hicieron, eh? A una plaza fuimos y después fuimos a comer pizza libre. ¿Pizza libre en dónde? Ahí en San Miguel. ¿En San Miguel? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Pagás una plata y comés todo lo que querés? Sí, libre. ¿Y para la bebida? Aparte. Aparte. Ah, eso. Siempre chingüengüen, chapo. Igual te va agarrando. Te podés imaginar que en la primera cita comimos una porción de pizza cada uno. Oíme, ¿y en internet qué? ¿Por qué? Por los nervios. Sí, sí. Estaban en otra. Hola, sí. Ahí, claro. Nada más. Daban un mordisquito, todos nerviosos. ¿Y en internet en dónde? En una página que se llama Tu. ¿Cómo? Tu. 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 Sí, parecía a Badú. ¿A Badú? ¿Como Badú? ¿Como Tinder? Claro, tenés que liquear la foto. ¿Como Happen y eso? Exacto. Pero es internet. ¿Te metías ahí, Soledad? Sí, me metí ahí. ¿Ya habías hablado con alguna persona? Sí, con una nada más. Ah, bueno. Y bueno, está bien. Vos también venías. Le puso like a esta foto con este traje. ¿En serio? Sí. ¿Me estás cargando que tenés el mismo traje de la foto? ¿Así estaba vestido? Sí, así estaba. Ah, muy bueno que trajeron ese, el mismo traje que likearon, que macharon. Están en pareja. Van por los 10 años, por los 3 changos de supermercados días, por el kit de Filco completo. Heladera, aire acondicionado portátil, mountain bike, Smart Full HD, de todo. Se llevan todo, che. La primera pregunta es... A ver. Decime, Nicolás. Sí. Además de huevo, ¿qué le tengo que poner a la harina si quiero hacer panqueques? ¿Aceite o leche? Leche. Correcto, muy bien. Muy bien, vamos. ¿Cuál era el nombre de pila del reconocido cardiocirujano argentino de apellido Favaloro? ¿René o Cosme? Eh, René. Bien contestada entonces la 8.230. Correcto. Esta es por el primer chango de supermercados 10 para que no caiga. Soledad. Soledad ahí arriba. Se conocieron en internet, en la página tú. Están jugando juntos. ¿Te anotaste vos o ella? No, no, me anoté yo. Y se puso la misma ropa con la que ella lo machó. Con la que ella lo likeó. Que le gustó a ella. La pregunta ahora es... Por el chango lleno de supermercados día. ¿Qué particularidad tiene un objeto petusto? ¿Es antiguo o es inservible? ¿Inservible? No, antiguo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, se va a poner el chaleco! La pregunta ahora. No va a pasar nada. Decime. ¿El solio es un hueso o un músculo? Un músculo. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Estudiaste? Sí, un montón. Están nervios acá, ¿no? No, me están matando. Sí, porque es petusto, claro. ¿Qué es? Está petusto. Está antiguo. ¡Ay, ay, ay! La pregunta ahora. Decime. ¿Cuál es la extensión aproximada del río Amazonas? ¿6.400 kilómetros o 3.500 kilómetros? 6.400, Vido. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Vamos, nene! ¡Vamos, vamos, nena! ¡Vamos los nenes! Se ganan el primer chango de supermercados día. ¿Cuántos años tenés vos? 32. 32. La pregunta, escuchá, por el chango, se lo van a elegir ahí con Luisina, lleno, ¿eh? Se lo cargan a tope. Más lleno que lo que están esos. Más lleno todavía. Montañita arriba. La pregunta. Decime. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el valor máximo de la multa que le corresponde al titular de un establecimiento que venda cigarrillos a personas menores de 18 años? ¿314.000 pesos o 107.000 pesos? Esta la tuviste que haber leído, la 7.843. La leí, Diego, pero no recuerdo bien. ¡Ay, ay, ay! ¿314.000 pesos o 107.000 pesos? Supongamos que 314.000. No, 107.000. ¡Ay, la ley, yo no se acuerda! Por favor, no podés empezar así. ¡Qué lástima! Señoras, señores. Tienen el regalo de Filco. No ganaron changos en Supermercados Día. La gente de Supermercados Día le da un chango lleno que se lo van a elegir. Gracias, Díaz. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a la gente de Día, de Supermercados Día, que confirman el chango lleno para ustedes, además del regalo de Filco. ¡Qué lástima, los nervios! ¡Ay, ella es tímida, tímida! Eso sería, además. Esta noche se me pudre. Se te pudre mal. La respuesta, Soledad, fue... ¡Incorrecta! ¡No! ¡No! ¡Uy, mirá! ¡No! ¡Se va para atrás! ¡Mirá la repenada! ¡Se va para atrás! ¡Ay, ella es tímida! ¡Caía! ¡Caía! ¡Hacía fuerza! ¡Cayó como, fijate! Cuando cae, fijate que lo hace... ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Hace como una especie de... 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 Como... Como de acerejé. Fijate, detené ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Detené ahí! ¿Ves? Está en posición de acerejé. Sí. Acerejé. ¿Se acuerda, locutor, cómo era? Sí, claro. Sí, cómo era. Acerejé. Eh, eje. ¡Avara, para, para, para! Algo así, ¿no? ¡Sí! ¡Caía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En acerejé! ¡Caía, entonces! Al pantano, a lo profundo. Y él la miraba. Enamorado. Se llevan, entonces, como regalo, el chaco lleno de supermercados. ¡Uy, tía! Y el kit de Filco. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! Hola, buenas noches. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Tenés? ¿Te estudiaste la vida? Sí. ¿Vas por los 10 años? Sí. ¡Uy, qué pinta tenés de venir a hacer el trabajo! Igual, estoy muy nerviosa. Pero vas por todo. Voy por todo. Te preparaste bien, me parece. Sí, intenté. La cantidad de... No, porque además veo la cantidad de lo que escribiste. Todo lo... ¡Uy! Mirá, no, 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 no. A ver. Rayadas. A ver, a ver, permítime. Mirá lo que es esto. Pero además para no perder hoja. No. Mirá, mirá, mirá. Transporte público. Pregunta 630. Según la creencia popular, ¿qué significa si dejas un mazo? Bueno, no quiero decir nada. Si toca, toca. Hay mala energía. Pregunta 632. ¿Cuál es el dolor? Pregunta 634. Mirá, 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 mirá el laburo. Sí. Sí. Mirá el laburo. Qué impresionante. Muy bien. Bueno, la cantidad de hojas de trabajo. ¿A qué te dedicás, Gabriela? Soy profesora de Educación Física. Bueno, venís por todo, Gabriela. Son 10 años de estadía. ¿Cuántos años tenés? 36. Bueno, hasta los 46 vas a poder ir a Uruguay. Te vas a llevar todo. Tenés hidrolavadora, microondas, parlante con conexión Bluetooth, Smart Full HD, heladera, aire acondicionado portátil. Un montón de cosas más. Toda la línea de Filco es lo que tenés. Y además, tres changos de supermercados días. ¿Viniste con quién? Vine con mi marido. ¿Tu marido? ¿Cómo se llama? Rafael. Rafael, hola. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper bien. Aquí andamos. Hola, Rafael. ¿De dónde sos? De la Ciudad de México. Ah, de México, total. Sí. ¿De EFE? Así es. Ah, sí. Está cerca del Zócalo. Bueno, de mi casa, no. De mi casa queda por Coyoacán, sí, como 10 kilómetros. ¿Para dónde queda? ¿Para dónde queda? El barrio donde yo vivo se llama Coyoacán. Bueno, viví. Ah, porque vivías. Sí, sí. Como a 10 kilómetros de ahí de... Porque es un bolón que te digo, el Zócalo, qué lío que es. Es divino porque está la plaza, pero para llegar con el auto hay un tráfico que es impresionante. Y sí, hay que desarrollar paciencia. No, paciencia. Al final llegás de turista en un momento y decís, pero oí, me prefiero... Al final prefiero el tránsito de tenerme por constitución porque... Lo que pasa es que es lindo porque no tenés nada, obviamente estás conociendo. Es una ciudad preciosa, preciosa, pero brava, picante. Sí, sí. Depende de la zona. Sí. Muy bonito, muy bonito todo y pues bueno... Está el barrio Rosa. La zona rosa, sí, está muy cerca, sí, del Paseo de la Reforma. Es divino eso. Sí, el Ángel de la Independencia, sí, sí. Sí, también está la Condesa. Se van a ir a Uruguay, a ese lugar, 10 años, me parece que Gabriela estudió un montonazo. Muy bien, muy bien. La pregunta, por los 10 años de vacaciones, la pregunta es... A ver. Decime, Gabriela. ¿Qué son los cetáceos? ¿Mamíferos marinos o aves marinas? ¿Mamíferos marinos o aves marinas? Mamíferos marinos. ¡Correcto, perfecto! Claro que sí. Ah, no, tenés una cantidad de nervios. Vos sabés que cuanto más estudiás, a veces más nervioso vas. Sí, sí. Porque viste que a los exámenes que ya llegás como que no estudiaste... Te confundís todo. Estás tan jugada. Es que cuando no estudiás decís, es igual peor no me puede ir. Lo que pasa es que cuando hiciste las cosas bien en tu vida, te pones nervioso. Porque ahí decís, ahora tiene que venir el merecimiento, el reconocimiento. Dale, Gabriela, que va a ser. A ver, los 10 años te estudiaste todo. Vamos, ¿eh? La pregunta es... A ver. Decime, según la popular canción de Juanes, ¿de qué color tiene la camisa? ¿Negra o blanca? Negra. Correcto, correcto. Vamos, vamos. Por favor, como despertás mucho cariño, como pensás cada una. Sí. Porque le metiste y es muy bien importante el premio. Porque además es un premio que no cambia y lo tenés muchos años en el tiempo. Son 10, 10 años de la misma, el mismo lugar emplazado. Ahí una maravilla, Crystal Lagoon, Playa Privada, además tres changos de supermercados día. Si contestás bien esta, va el primero, Gabriela. El primer chango. La pregunta para vos. ¿Qué conmemora la calle Arenales? ¿A un prócer o a una batalla? ¿A un prócer o a una batalla? Pensala, pensala que sos puro nervio. A un prócer. Correcto, la 6.363. La pregunta ahora. La pregunta ahora. Escucha. ¿Tienen el primer chango de supermercados día? Gracias, Día. Decime, ¿qué es una enagua? Esta es la 7.868. ¿Una ropa interior femenina o un tipo de embarcación? Una ropa interior femenina. Correcto, muy bien, muy bien. Ya tienen el primer chango y se lo van a armar ahí, ¿eh? El primer... ¡Oh, mirá, mirá, mirá cómo se lo están armando ellos! Muy bien. Montanita, muy bien lo que están armando. Muy bien, claro. ¡Metele montaña, Nicolás! Ahí va, ahí va. ¿Me escuchás, Nico? ¡Metele montaña, cargalo! Ahí va. O sea, el chango tiene que estar tan lleno como para que si vos lo empujás no se caiga ningún producto. Perfecto. Pero hasta ahí podés armarte un shenga. Perfecto. El chango lleno de supermercados, Día. La pregunta ahora para Gabriela, para que no caiga Rafael, mexicano. Rafael el mexicano. La pregunta es... ¿Cuál es el elemento químico más abundante del universo? ¿Hidrógeno o carbono? ¿Cuál es el elemento químico más abundante del universo? ¿Hidrógeno o carbono? Hidrógeno. ¡Correcto! Muy bien. El matete que tenés. Me parece que estudiaste tanto que, claro, no ubicás. Pero está bien, tomate el tiempo. Tomate el tiempo. ¡Qué bien vale la pena! Vas por el segundo chango de supermercados, Día. Además, por los 10 años y toda la línea completa de Filco. Toda, todos los productos. La pregunta ahora es... Ya viene Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Decime, Gabriela. ¿Qué animal se dice que tiene pico de pato? ¿El dromedario o el ornitorrinco? Es la 7604. ¿Qué animal se dice que tiene pico de pato? ¿El dromedario o el ornitorrinco? El ornitorrinco. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Ahí está. Ganaron dos changos de supermercados, Día. Ahí está. Está yendo por todo. Por los 10 años estudió la vida. Fechas, capitales, le metiste. No da más. No, no da más. ¿Estudió, no, Rafa? Sí, sí. Y me trajo vuelto loco leyendo y preguntando. Ah, sí, sí. Jamás estudié tanto en mi vida. ¿A qué te dedicas? Ahora estoy desempleado, pero soy cocinero. Y bueno, el trabajo es cuidar a mi hijo y cuidar y limpiar la casa. Es hijo de los dos, de ustedes. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Rafael. Ah, Rafael también. Es un linaje. Toda la descendencia. Rafael. Itzae. ¿Eh? Itzae. I-T-Z-A-E. Itzae. Quiere decir regalo de los dioses en la lengua maya. Ah, bueno. Y Guido quiere decir el super regalo de los dioses también. Cuando me chapean con el nombre, ¿sabes lo que quiere decir el mío? El mío es gracias que viniste, quiere decir Guido. Ah, muy bien. Porque nos haces muy bien a todos en este planeta. Muy bien. Bueno, cada uno tiene de dónde viene su nombre. Muy bien. Oíme, Rafael, ¿y se conocieron cómo ustedes? En Cancún. Estábamos de vacaciones los dos. Ah, ¿sí? ¿Y se conocieron ahí? Y Amor de Verano, sí. Y bueno, después seguimos por las redes sociales. ¿Y te viniste para acá? Y M aquí. ¿Y estás contento acá o están pensando en también irse allá o se quedan acá? Sí, pues uno vive con el corazón partido cuando tiene sus afectos en dos lugares separados. ¿Y ella quiere acá? Sí, y aparte, pues sí. ¿Y vos querés allá? Sí, pero bueno, también uno tiene que seguir el camino de su vida y ir adelante. Ella se queda callado, lo tiene todo controlado, ¿viste? Claro, para vos mejor quedarse acá. Sí, para mí sí. Claro. Pero viajan de vez en cuando ahí en la familia ya van a ver. Sí, tratamos de ir, aunque sea una vez al año, a ver a mamá y a mi hermano y llevar a Rafita a que vea a su abuelita y a su otra parte de su familia, ¿no? Que está allá. Qué bueno por un lado, pero qué difícil vivir en otro país, ¿no? De donde perteneces, de donde naciste. Debe ser... Hay gente que lo vive muy bien, pero cuesta, porque obvio, vos te sentís de tu lugar, con lo bueno y con lo malo, pero sos de ahí, ¿no es que...? Sos de tener lo bueno y lo malo, pero querés estar en tu lugar. Y sí, pero menos mal que no es China o Japón, que no entendería ni los carteles de la caña. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. La pregunta ahora, para que se lleven, vienen por todo, ¿eh? Estudió ella, Gabriela. La pregunta ahora es... ¿Qué título universitario de grado obtuvo Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna, ingeniero o biólogo? Ingeniero. ¡Correcto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¿Eh? No, 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 te digo, de lo más nervioso que vi acá en el programa, ¿eh? Estás con una tensión que te vas a ir vos al pantano, te digo. Sí, no, tranquila, ¿querés agua o algo de eso? No, gracias. Bueno. A ver, tres quedan. Ese es el lugar donde se van 10 años. Ahí, 10 años de vacaciones que no cambia. Ella me dijo, 36, me dijiste que tenés hasta los 46 años la posibilidad. Mirá, Crystal Laguna, esa es la Crystal Laguna. Esas son otras piletas que tiene para chicos. Bueno, es un complejo enorme, 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 muy placentero y emplazado ahí cerca de Casa de Pueblo. Casa Pueblo, digo, un lugar fantástico. Cuando vino Nicole Neumann a participar, hablaba de los atardeceres en esa zona de Punta del Este. Además, todo el kit de Filco, Smart Full HD. Bueno, ahí se ve la bicicleta, se ve el televisor. Bueno, de todo, de todo, de todo. Y los tres changos de supermercados día. La pregunta, la pregunta es la 6491, sin opciones. ¿De qué arte clásico es patrono el dios Dionisio? Dionisio. ¿De qué arte clásico es patrono el dios Dionisio? Dionisio también. Algunos lo llaman. En la 6491, piensa ella con todo lo... Las hojas, se transcribió todo, lo imprimió una cantidad, el grosso del edesma, el salado, el que ya no querés... ¿Vos la sabés, baby? ¡Ay, ay, ay! La verdad, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¿De qué arte clásico pensá de qué arte clásico? ¿De qué arte clásico es patrono el dios Dionisio? Por los 10 años está yendo por todo, ¿eh? Se estudió la vida. ¿De qué arte clásico? ¿Para qué no caiga el mexicano? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ella que piensa, y ella que piensa, y ella que respira. La 6491, ¿de qué arte clásico es patrono el dios Dionisio? ¡Ay, ay, ay! Ay, siento que voy a decir una... Pensála, pensála que sos puro nervio. Por los 10 años está yendo por todo, ¿eh? ¿De qué arte clásico es patrono el dios Dionisio? Ya viene Argentina Tierra de Amor y Venganza Así es El teatro ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Quedan dos! ¡Bien! ¡Bajamos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! Están yendo por los 10 años de viaje ¡Ay, ay, ay, Gabriela! ¡Le metió mucha garra! Ahí están las hojas de Gabriela Te digo, encima Bueno, sos cómoda porque no le hiciste doble faz a mucha ¿Ya tenés? Eso es lujo, lujo, ¿eh? Cuando no imprimís en los dos lados ¡Bueno! Bueno, si contestás bien esta Se llevan el tercer chango de Supermercados Díaz Señoras, señores Rafael ahí arriba Rafael el mexicano Ahí arriba ¡Bancando la situación! ¡Venido de México el tipo! La pregunta Te queda, me parece que te puede quedar fecha Y te puede quedar capital Estudiaste Fechas y capitales Por los 10 años Está yendo por todo, ¿eh? Por todo En este momento Rafael No está trabajando Y en el caso de ella Eh... Profesora de Educación Física ¿En qué colegio? En un colegio en Villa Ballester ¿Cómo? ¿En un colegio del Estado? No, un colegio privado En un colegio privado Y ahí tenés que laburar todos los días Bueno La pregunta Es... ¿Cuál es la capital? Si contestás bien Este es el tercer chango, ¿eh? Está yendo por todo ¿Cuál es la capital de Ghana? Nos vamos a un corte ¡Rápido! ¡Rápido! Al corte Se están por llevar todo Por completar el juego Dos le quedan Se estudió la vida Ya volvemos Ya se viene Argentina Tierra de Amor y Venganza Ahí estamos de vuelta Bueno Ahí estamos de vuelta Ahí estamos de vuelta Quedó la pregunta entonces Y ella que piensa Y ella que respira Y ella, claro Dos le quedan Para llevarse todo Para que no caiga El mexicano Ay, ay, ay Ahí está, ¿eh? En un momento Decía en el corte No quiero caer No quiero caer No quiere Y además están yendo Por el premio total Está la familia Aguirre ¿Sí? Mientras piensa Porque claro Porque claro, te conviene Sí, la familia ¿Qué tal? Muy bien Vamos, la familia Aguirre Ahí en juego Un millón de pesos 12 meses corridos De supermercados Día Además un año gratis Para Uma En este caso El alimento Dog Selection Y el trofeo De Adrián Payarol Que con tanto cariño Y arduo ¡Oh! Mirá lo que es Mirá lo que es Uma ¿En cuánto lo hace Uma? ¿Cómo Guido? Perdón ¿En cuánto tiempo lo hace Uma? ¿Te colgaste? ¿En qué estabas pensando? En cinco ¿Eh? En cinco En cinco Juegos piseados por Dog Selection Dog Selection En cinco segundos Llamen a Uma Llamen a Uma Dale, abrile Dale, dale Ahí va, ahí va Ahí está, tranquila Uma Tranquila Por uno, por favor En Dog Selection Sentimos pasión por la nutrición Por eso desarrollamos La mejor fórmula Para el crecimiento sano Y feliz de tu perro Con ingredientes De máxima calidad Y mayor concentración De proteínas Para que encuentres En un solo alimento ¿Qué? Todos los nutrientes Locutor Sí, claro Busca nuestras presentaciones Etiqueta negra Premium Y creadores Y seguinos en nuestras Redes sociales Dog Selection Oficial Dog Selection Pasión por la nutrición Bueno Ay, ella no para de pensar No sé si es que la reafirma O que no La capital de Ghana Acra ¿Cómo? Acra Rafael Sí ¿Y por qué está tan contento? Porque la estudiamos ¿Te la acordás vos? Creo Que sí Vos creo Cuando la escuchaste a ella Si no Ya Ay, ay, ay La respuesta es correcta Manito Vamos Toca vida Sí Ápale, ápale ¿Viste eso que no saben hacer? ¿Cómo se locutó? ¿Cómo es bien para ser el mexicano mexicano? Rafael Haceme un mexicano Bueno, claro Es mexicano ¿Qué pasó? No sé Te tomas un tequila Y arre No, pero cuando dice ¿Qué te pasa, manito? ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estás? Ahí lo hace mejor A ver, locutor ¿Usted cómo lo hace? ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estás? Ay, locutor ¿Pero qué? Es Winnie the Pooh Ese mexicano Ese le Es como muy buenazo Le queda la última Vamos Se llevaron el tercer chango El supermercado Díaz, respira Respira Uy, uy, está súper ventilada No, en serio No querés Siento que si presto atención A lo que hablan Me olvido No, en serio Y yo encima charlo cualquiera Pero esperá Vos no querés agua ¿En serio? ¿Por qué tengo la idea Que el agua le hace bien? Ahí está Pensando entonces Claro, le queda una sola Sí Está yendo por los 10 años En ese lugar Que van a ver ahí Ese lugar que ven ahí Fijate lo que es 10 años de vacaciones Te llevas Es un contrato Obviamente con Solanas Que se hace Que te asegura los 10 años Además el kit completo de Filco Se está llevando Así es Ahí tenés Ahí tenés Fijate Heladera Microondas Bueno De todo Smart Full HD Bueno Ahí está Y tres Ya tienen Los tres changos de supermercados Supermercados Día No se los saca nadie Gracias Día Los tres changos Llenos 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 Totales Que se los arman Como ellos quieren Con todos los productos De supermercados Día Bueno Piensa ella En preguntas No se Claro Se puede venir fecha Aguaño Bueno Todo por definirse Auspicia esta pregunta Los Adams Porque si pensás Que tu familia es rara Los Adams Te harán cambiar de opinión Los Locos Adams Una comedia divertida Y llena de humor Para disfrutar en familia En cines 31 de octubre Miremos Son extraños Pericles No te la acabes El caballero también quiere Son espeluznantes ¡Dale a mi criatura! ¡Viva! Pero son como nosotros Viva, vive, vive Los Locos Adams Bueno Hay una buena noticia Y una mala noticia Te voy a dar primero la mala No es un año Es una fecha O sea Es día, mes y año Pero te voy a dar la buena Es una muy reconocida fecha Muy Muy Recordada Fecha Importante fecha No quiero dar más datos Para no ayudar a la respuesta Pero Ya vas a escuchar la pregunta Es la última La que define todo Es la 8151 Para Gabriela Que vive con Rafael en Buenos Aires Él es de México Ella es argentina Se juntaron Tuvieron a su hijo Rafael Que es un regalo de los dioses La pregunta ¿En qué fecha Sucedieron Una serie de atentados terroristas En España? Siendo uno de los más recordados El de la estación de trenes De Atocha Entonces Estamos hablando de la fecha El día El mes y el año Tómate tu tiempo para pensarlo Porque si te equivocás Entonces No tenés la posibilidad de los Diez años de estadía En ese lugar De los Bueno, los tres changos Si los tenés Pero claro Te da toda la línea completa de Filco Pensala Tranquila Ya se ve en Argentina Tierra de amor y venganza Por la pantalla Del 13 Te voy aclarando Que el kit de Filco Es hidrolavadora Microondas Parlante con conexión bluetooth Bicicleta Mountain Bike Smart Full HD 43 pulgadas Es heladera Aire acondicionado portátil Bueno La gente de Filco Que te Que te Presenta la línea Más completa de productos Para tu hogar Con Filco Borras más Porque consumís Menos energía La pregunta ¿En qué fecha Sucedieron una serie De atentados terroristas En España? Te doy tiempo Para pensar Porque claro La tuviste Que haber leído Con todo lo que veo Que imprimiste Y todo Y eso te da la posibilidad De memorizarla quizá Y Único programa En la historia De la tele Que te da todo Antes de participar ¿La tenés? ¿Ah sí? Creo que sí Bueno ¡Ay, ay, ay! Premio mayor Juego completo Todos los productos De Filco Fecha en que se sucedieron La serie de atentados Terroristas en España Siendo uno de los más recordados El de la estación de trenes Satocha Día, mes y año 11 de marzo Del 2004 Son Miles de preguntas Miles de preguntas Acá están Acá están Me imagino que todas ¿No? Todas Impresas La respuesta Te digo Tiraría todo al pantano Así, locutor Mandaría Es más En los tornados de fuego No, no, no Y claro Como queda Es como Uy, está acá Ay, ay, ay No podés más, ¿no? La respuesta Gabriela Te acaba de dar Es correcta Ganaste todo Excelente Bien jugado Felicitaciones Bravísimo Muchas gracias Bravísimo Muy bien Que venga el marido Claro que sí Bravísimo Sabés lo que te metiste Qué bien Qué bien Qué bien, bravo Cómo le metió Y que tiene Tiene o no Su recompensa Bárbaro Señoras, señores Eso Espectacular Se llevan todos 10 años En ese lugar Todos los productos de Phil Con los tres changos De supermercados 10 Un montón Pero ellos Ellos son más Se quedan con Argentina Tierra de amor y venganza Ahí va Tierra de amor y venganza Es Gabriel Tierra de amor y venganza Tierra de amor y venganza